Más de 800 armas de fuego fueron destruidas por la Secretaría de la Defensa Nacional, obtenidas de diversos decomisos de las diversas corporaciones policiacas y militares en la península de Yucatán en un periodo de seis meses. El evento se realizó en las instalaciones del 64 Batallón de Infantería y se despedazaron 467 armas cortas y 335 armas largas, además de 254 cargadores y más de 15.000 cartuchos útiles de varios calibres, acciones que buscan inhibir la delincuencia. El evento fue presidido por el General de División Diplomado de Estado Mayor Francisco Aguilar Hernández, comandante de la décima región militar, acompañado por autoridades militares y civiles, representantes de los tres órdenes de gobierno.